Hoy me parece que el desafío, vos decías que no se ve el crecimiento, no se ve porque los salarios están bajos fundamentalmente. Hace poco salió un informe de CEPA que plantea el crecimiento de las principales empresas de la Argentina, Aluar, Molinos, Arcor, tiene un promedio de más de 500 millones de dólares de ganancia por año y lo que se plantea también es que cada vez incide menos el costo laboral en la rentabilidad de esas empresas. Realmente, por eso me parece importante, medidas como vienen planteando algunos sectores de la suma fija, si bien hay una discusión sobre cómo impacta en las escalas salariales, pero parece que es urgente tener medidas que apunten a mejorar el poder adquisitivo del salario. Hace poco se dio el aumento de la asignación familiar, que también es una medida importante. Y bueno, parece que en el escenario que vive la Argentina, a partir de la articulación de la política económica que logró Sergio Massa, hoy lo que tenemos como urgencia es la recuperación del salario, fundamentalmente del sector formal de menores ingresos.